Un hombre secuestrado fue asesinado cuando intentó escapar de sus plagiarios. La víctima iba dentro de la cajuela de un automóvil, logró saltar del vehículo y pedir ayuda en un negocio, pero lamentablemente fue asesinado por los secuestradores. Estos hechos ocurrieron ayer por la tarde en la localidad de San Diego, Chalma, en Tehuacán, Puebla. Bueno, pues los secuestradores escaparon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.